Bueno, entre 14 y 16 es el rango donde hay más menores que se han reportado como desaparecidos, que se han localizado y que la mayoría son, hay más mujeres que hombres. ¿Pero por qué se van? Bueno, son distintas las razones, algunas son, en todos coinciden que hay falta de comunicación en sus casas, en que no hay la verdadera comunicación con sus hermanos, padres, amigos, algunos son invitados a través de redes sociales, algunos otros son invitados a través de algún amigo, algunos otros son invitados a conocer otro estado, otro municipio. Y bueno, cada caso es distinto, esto se acrecenta más en las épocas de periodos de vacaciones, o en diciembre, que es cuando yo creo que no están en la escuela los jóvenes y tienen más oportunidad de estar intercambiando información o datos con personas que no se conocen a través de las redes sociales.